Hola, humano. ¿Nos creerías si te decimos que el gobierno de los Estados Unidos tiene un número desconocido de granjas secretas donde crían y guardan decenas de miles de gallinas? Así es. Aunque veas a este país como una potencia mundial que gastaría su presupuesto en organizaciones secretas al estilo los hombres de negro, lo cierto es que desde hace unos 15 años el gobierno estadounidense ha estado invirtiendo millones de dólares en granjas secretas de gallinas. ¿Y por qué? Preguntarás. Pues para salvar tu vida. Caso de que aún no lo supieses, ya te decimos que los huevos que compras habitualmente en el mercado para desayunar son el ingrediente principal para la creación del tipo de vacunas más común que existe, la vacuna contra la gripe o influenza. Estados Unidos no solo ha estado en guerra contra las drogas y la pobreza durante años, también se ha estado preparando para la posibilidad de una pandemia. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el HHS, tiene una reserva de estrategias para prevenir que los virus se propaguen. Invierte millones en mascarillas, respiradores y huevos, muchos huevos. Los mismos huevos de gallina que tú pensabas que eran solo para hacer tortillas vienen sirviendo durante los últimos 80 años para la producción de vacunas contra la gripe. Los científicos comenzaron a explorar el uso de huevos en la producción de vacunas en la década de 1930. Investigadores en Inglaterra llevaron a cabo pruebas en sus fuerzas armadas en 1937 y un año después, Estados Unidos descubrió que podía proteger a sus fuerzas armadas con la vacuna contra la gripe. Una vacuna funcional a base de huevo estaba lista para el público estadounidense en la década de 1940. Así es como funciona esto. Cualquier organización que esté asociada a la Organización Mundial de la Salud, como en el caso de los Estados Unidos lo es el CDC o Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, envía determinadas cepas de virus a los fabricantes de vacunas. Esto debe hacerse cada año, ya que el virus de la gripe puede mutar y se necesitan nuevas vacunas para cada temporada. Una vez los fabricantes tengan el virus, deben cultivarlo para que este se multiplique y así desarrollar la vacuna. Pero como los virus no se reproducen por su propia cuenta, estos se inyectan en los huevos de gallina que contienen células que permiten que el virus se reproduzca de la misma manera que lo haría dentro de una persona. Luego, los científicos extraen del huevo líquido que contiene el virus, desactivan dicho virus para que ya no pueda causar enfermedades y lo purifican. Y así obtienen el antígeno del virus, que es una sustancia que hace que tu sistema inmunológico responda y sea inmune a futuros virus. ¿Y cuántas vacunas se pueden crear de un huevo? Pues solo una. O sea, que la cantidad de huevos que se necesitan para combatir una pandemia es inmensa. Según la HHS, para controlar una pandemia de gripe se necesitarían 900.000 huevos de gallina todos los días durante 6 a 9 meses, solo para tratar los casos en Estados Unidos. ¿Cuántas gallinas necesitaríamos para cumplir con esa demanda? Pues al menos esa cantidad, 900.000, ya que cada gallina suele poner un huevo al día y eso sin que fallasen un solo día durante todos esos meses. Que si fallan, te lo digo yo, que he tenido gallinas muy bien cuidadas y no ponían a diario. No sabemos cuántas granjas secretas de gallinas hay, ni cuántas gallinas hay en cada una de ellas. Todo esto es material clasificado. Nosotros nos estamos jugando el canal por hablarte sobre esto. Solo se sabe que las granjas existen y que los mayores fabricantes de vacunas contra la gripe, como Sanofil Pasteur, tienen dicha información como algo muy sensible. Se sabe también que para el gobierno estadounidense la protección de estos huevos constituye una prioridad absoluta, ya que las consecuencias de un fallo serían nefastas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos renueva anualmente su contrato con estas granjas por 42 millones de dólares para garantizar un suministro de huevos de alta calidad durante todo el año. Si esta línea de suministro llegara a ser comprometida, podría significar una escasez a nivel nacional de vacunas contra la gripe. Así que el programa de seguridad para las granjas, en ese contrato de 42 millones incluye vigilancia de cualquier transeúnte que se acerque a ellas, protocolo de bioseguridad y desastres naturales. Ya le gustaría al presidente de los Estados Unidos de América tener la protección que tienen las gallinas. O a ti comer un maíz de calidad similar al que comen estas trabajadoras emplumadas. Si te parece un chiste esto de pagar más de 42 millones de dólares para proteger a un montón de gallinas y sus huevos, no tienes más que echar cuentas. A la economía estadounidense, la gripe le cuesta aproximadamente 10.400 millones de dólares al año en gastos médicos directos y otros 16.300 millones en ganancias perdidas anualmente. Así que mira a ver si tiene sentido la inversión. Además, que tal y como dice Leo Poon, jefe de la División de Ciencias de Laboratorio de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong, los huevos no solo son útiles para las vacunas contra la gripe, sino que podrían usarse para desarrollar vacunas para otras enfermedades. Y aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Y no funciona el método del huevo para una vacuna contra el coronavirus? Pues lamentablemente no, debido a que COVID-19 tiene diferentes receptores y otras características que no le permiten replicarse dentro de los huevos como lo hacen los virus de la gripe. Aún así, hurra por las gallinas del servicio secreto, que mejor que hombres de negro que nos salven de malhechores en el mundo ficticio es tener miles de agentes cacareantes salvando vidas en el mundo real. Hasta la próxima, la paz. ¡Gracias!